¿Cómo están amigos? Mi nombre es Sebastián Vázquez, soy sacerdote de acá de la parroquia de San Pablo de Plasilla, en Chile, para el paraíso. Y en este tiempo donde queremos rezar por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, en esta semana de oración por las vocaciones, les quiero contar un poco cómo fue mi testimonio vocacional y cómo nació también en mí esta inquietud de querer ser sacerdote y cómo descubrirlo en el tiempo. Yo tenía 15 años cuando comencé a asistir a mi parroquia, a la catequesis de confirmación, y desde ahí, en una espiral ascendente de participación adolescente, terminé en un grupo juvenil, en distintas otras iniciativas pastorales, pero particularmente en una que era un grupo misionero. Y en ese grupo misionero, me acuerdo que tuvimos la oportunidad de ir a unas misiones lejos de acá, de la zona central de nuestro país, sino más bien al sur del país, a la isla de Chiloé. Y pudimos establecer ahí un contacto bien bonito con la comunidad, con el sacerdote que era mayor ahí. Y ahí esas misiones también en mí, a los 16 años, marcaron un antes y un después porque me ayudaron a entender que la iglesia necesita de personas con una voluntad a hacer cosas grandes y sobre todo con una voluntad para poder renunciar a proyectos personales para abrazar este proyecto del reino. Y ahí me di cuenta porque conocí un sacerdote que trabajaba en las parroquias de allá, solo, mayor, extranjero, y era muy feliz. Incluso en esa soledad del sur de Chile, en ese acompañamiento a las comunidades, él gozaba. Y ahí me di cuenta, y fue una primera experiencia donde yo me cuestioné realmente si de verdad yo podría hacer eso también. Y para mí fue todo un camino de tensión, después de ese encuentro profundo en las misiones, de poder ir discerniendo, perdón, lo que Dios quería de mí. Y no fue hasta que cumplí 19 años, cuando ya terminé el colegio, cuando después fui al Seminario Mayor San Rafael acá en Lo Vázquez, en Valparaíso. Para poder también, con la ayuda de los seminaristas, discernir si el Señor me llamaba o no a esto. Y claro, en el tiempo, durante ese año, fui reafirmando esta idea, este llamado que había sentido como a los 15 años, de poder, en el fondo, lanzarme en una aventura junto al Señor, reduciendo a cosas personales, claramente, pero abrazando el proyecto del reino que es al final del día el que a uno lo hace feliz. Así que en esta semana de oración por las vocaciones les pido que recen por los seminaristas, por los sacerdotes, pero también por los jóvenes de nuestras comunidades parroquiales, para que el Señor también los vaya iluminando. Y de a poquito los vaya ayudando a entender que la vida es mucho más feliz cuando se comparte con otros y cuando a veces uno también deja el proyecto y los anhelos personales por abrazar ideales comunes para todos y por hacer un bien para todos. Así que los invito a abrir sus corazones al bien común y sobre todo al servicio de su vida para el mundo entero. Que tengan una muy buena semana de oración por las vocaciones.